El Tribunal Supremo de Elecciones asignó el número de diputados a elegir por provincia en las elecciones nacionales del próximo 6 de febrero de 2022. De las 57 plazas en disputa para ocupar una curul en la Asamblea Legislativa, 19 corresponden a la provincia de San José, 11 a Alajuela. Cartago contará con 7 diputados, Heredia con 6, Punta Arenas y Limón tendrán 5 y Guanacaste podrá elegir 4 plazas. En lo que respecta a la zona sur, recordemos que Pérez Celedón competirá como parte de la provincia de San José y el resto de los cinco cantones de la región brunca todos corresponden a la provincia de Punta Arenas. Quienes se resulten electos podrán ejercer sus cargos durante el periodo constitucional comprendido entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2026. La actual designación de la cantidad de escaños por provincia se basó en el último Censo General de Población realizado en el 2011 por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. La cantidad de diputados por elegir en cada provincia en el proceso de 2022 será la misma que se estableció para las elecciones nacionales efectuadas durante el 2018.